Con camisa de los cholos Desde los trece, trabajar fue mi destino Desde chico fui muy vago por las calles de DJ Cuando paseaba en el rol con butanas pa' beber El compás subale al estéreo que ya suene ese norteño Las morritas que no falten, decía el joven ya sonriendo Y con los plebes de arranque, vámonos amaneciendo En mi pica levantada, tía Juana me puede ver O también en Rosarito, en las motos o en hotel Vámonos para entrenada, dejamos el caravano Primo prenda ya ese race, aunque sea de madrugada Y traigo una 5-7, por si sale una amenaza Música Música He aprendido de la vida y también de los amigos La grandeza inspira envidia, dice un dicho conocido Cuando me pusieron dedo pa' quitarme del camino Unos patos del gobierno querían acabar conmigo Una llamada bastó Y todo quedó 10-5 Música Y pa' no hacer tanto pancho, Edwin es muy precavido Y que les quede bien claro, soy delgado y decidido Charola y sin ser gobierno Orgulloso se los digo La lealtad he demostrado Soy cerebro del equipo Con camisa del cartel Siempre me verán al tiro Música 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 Música